¿Qué onda damos y caballeras? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a empezar algo en lo que necesito de tu ayuda, ¿ok? Hoy día viernes voy a subir la primera hora de un juego, mañana voy a subir la primera hora de otro juego y pasado mañana voy a subir la primera hora de otro juego y quiero que tú en una semana decidas qué juego vamos a terminar. Lo único que tienes que hacer es ver las series que voy a subir hoy, mañana y pasado mañana. Ahí las tienes que ver, analizarlas y darle un me gusta, apoyar con comentarios, ver la serie que más te guste y yo voy a decidir cuál va a ser la serie que a ustedes más les gustó para continuarla hasta el final. Ahora vamos a empezar con este juego llamado Immortal Phoenix Rising, me dijeron que está bastante bueno, está bastante épico. Como dije, para ser justo con cada juego voy a jugar por exactamente la primera hora de cada juego para que decidamos bien y no le demos una oportunidad a ningún juego injustamente, así que voy a empezar el cronómetro para que le demos con una hora exacta a cada juego, ¿eh? ¡Vamos allá! ¿Me está hablando a mí? No sé si le está hablando a la pantalla, a la espectadora o a mí. No eres culpable, solo una víctima, como todo mortal, forjados en carne por necios, reflejos mellados de un espejo roto. Mira a tus dioses. Ok. Ok. Mato a seis niños inocentes para aplacarles su ira. Discuten, se envidian, mienten, luchan y matan. Son crueles, vencativos, egoístas y, como el talón de Aquiles, sus flaquezas serán su perdición. Yo carezco de ellas. El resto cayó, salvo el que se interpone entre el nuevo amanecer de Olimpo y yo. El más putrido, arrogante, prejuicioso y altivo hijo de cronos. Mi captor y enterrador. Que no es otro que... Es una intro épica, ¿eh? Una intro bien épica. Un lado Prometeo, primo predilecto. Me anclaste a esta roca y cebaste a un águila. El barco empieza en el mar, con unos soldados que volvían de una guerra lejana en barco. Una tormenta empañó de pronto su victoria. El mar batía y se agitaba. El barco a punto de zozobrar. La línea del horizonte, poco a poco, desaparecía. Las altas crestas de las olas se desplomaban en valles profundos como el tártaro. Menudo panorama que pintas. Tengo un don. El caso es que el barco no pudo resistir. Aún no entiendo cuál voy a ser yo. Con cuál... Con qué personaje voy a existir yo. El sol se alzaba sobre los escasos supervivientes. Entre ellos, un alma intrépida y de rango humilde que soñaba con batallas sin haber conocido... Ese voy a ser yo. Espera, no me digas que... Ese voy a ser yo, ¿no? ¡Oh! Ok, déjenme elegirme cuerpazo, ¿ah? Ah, con ahí, ahí, ahí. Un buen six pack que no se le va a ver, pero no importa. Vamos a aplicar un poquito la sabrosura polar, ¿ah? Bien ahí, bien paludinho. Como un tipazo que no ha visto el sol hace como... Como siete meses. Ojos, color café. Ahí, color café caca. Pelo. El pelo que tiene ya está bueno, ¿no? Se parece al mío. Creo que está... No, muy largo ese. Ojalá yo tuviera el pelo así. Pero no. ¿Una colita? Nah. Ahí. Ahí creo que está similar a mí. Pero, pelo negro, ¿no? Pelo negro, vale. Las cejas. Sinceramente no tengo idea de cómo tengo las cejas. Las tengo normales, supongo, espero. La barbita. A ver, a ver, vamos. A ver si tienen un bigotito, como mi... Ah, estoy esporteando mi bigote acá. Así que debería... Ahí está, miren. Somos dos gotas... Ahí, ahí, ahí está. Somos como dos gotas de agua. Mírennos, mírennos. Somos gemelos. Vamos, vamos. Y la voz. La tormenta. Arriba. Debo despertar. Igualita. Igualita. Estamos listos. Empezó. Sí, puedo verlo con nitidez. Entre ellos, un alma intrépida de rango humilde que soñaba con batallas sin haber conocido una refriega. El narrador de gestas. Nunca el protagonista. Fénix. ¿Qué nombre? Yo me llamo Fénix. Fénix. Es el sonido que haría un pájaro bobo al entrar en combustión. Una idea peregrina. Está haciendo bullying este tipo. Aunque a lo mejor me la apunto para luego. Varado en una orilla ignota, Fénix despertó. Vale, Fénix es mi nombre. O sea, el juego se llama Immortal Fénix Rising. Ya sabemos que el juego tiene mi nombre. Tiene el nombre de papá. Pero qué guapetón. Qué guapetón. Con su bigote, mira. Belleza de persona. Igualito. Vale. Déjenme moverme un poquito. Vale, para agarrar un poco el ritmo. Vale, 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 vale. Hasta ahora. Va bien el juego. Ah, va bien, va bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Escalar? Sube a lo alto del acantilado, vale. Ya, esta va a ser la parte del tutorial. Caída libre con la C, vale. Caída con impulso, con el espacio creo, vale. Hay un tipo ahí arriba. ¿O es una estatua? ¿Es un tipo o una estatua? Ah, una estatua. Está bien ciego. Fénix pudo ver al capitán y a otros soldados a lo lejos. Sería cosa de la luz, pero le pareció que hacían señas para que fuese en su dirección. Fénix, otra vez. No eres tu hermano Ligiron, pero haré de ti a alguien de provecho. Sujetame el escudo y que no se te caiga esta vez. No te había visto. No les hagas caso. Tienen envidia. Y es que no todo el mundo puede tener un hermano como el tuyo. ¡Ja! ¡Logagos! ¡Logagos! ¿Puedes oírme? Estás helado. ¿Qué magia es esta? Así no me voy a morir yo ahora. Ligiron. ¿Dónde estás, hermano? Solo y desarmado. Fénix era vulnerable. Fénix era vulnerable. Y recordar mi entrenamiento. Qué guapo bigote, Dios mío. Qué guapo bigote, ¿ah? Brújula. Utiliza la brújula para localizar objetos y orientarte en el mundo. Vale. A ver, espérate. Este va a ser un juego de mundo abierto. La espada de mi hermano. ¡No! A ver, no tengo un mapa. A ver, quiero ver. Ah, sí, tengo un mapa. Ah, va a ser un mundo abierto. ¡Oh! Ok. A ver, vamos a agarrar la espada. Dime, 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 dime. ¡Ligiron! Hermano. ¿Lo convirtieron en estatua? Siempre has sido mi héroe. Mi estrella del norte. Yo te traeré de vuelta. Lo juro. No, no. ¿Me equivoqué de serie? Perdón. Ups. Fénix no había sostenido antes la espada consagrada. Una recompensa de Aquiles al valor en combate. La notó equilibrada en sus manos como forjada a medida. Con que la espada de Aquiles, su hermano sería un excelente guerrero. Espada obtenida. La espada de Aquiles. A mí nunca me dio su espada. A mí lo dejó. Fénix levantó la mirada. Ok. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. A ver, ¿cómo se hace esto? A ver, ataca con la espada. Vale, vamos a estar en la zona del tutorial. Vamos aprendiendo lentamente. Vale, vale, vale. Ok. Para esquivar. Alt, para esquivar. Vale. Tuve que mirar el teclado donde estaba Alt. No es como que llevo ocupando teclados toda mi vida. Podré ver todo el terreno. Tengo que escalar allá. Explora la zona desde un buen mirador. ¿Tengo que escalar hasta allá? Ok. Me está gustando la idea de que este juego va a ser mundo abierto. Heraldo de los dioses. Vale, ¿cómo demonios llevo ahí arriba? Tu mamá. Vamos. Cuando te quede poca vida, ok. Agarré algo que me da energía. Vale, vale. Como pueden ver, agarré un hongo. No podía leer porque estaban hablando los tipos. Agarré un hongo que me da energía. Porque al parecer escalar me quita energía. Esa barra azul me quita energía. Y tengo unos hongos que me ayudan a recuperarme. Así que... Vale, vale, vale. Lo bueno es que puedo escalar por cualquier lado. O sea, creo que... Literalmente puedo hacer parkour donde se me dé la regalada gana. Así que esto va a estar interesante. Hermes, viejo amigo. Es un honor poder conocerte por fin. Pero no le digas a nadie que estoy hablando contigo. En bastantes líos me metía en casa por memorizar historias en lugar de arar la tierra. ¿Y qué decir de los otros soldados? Bueno, no tienen paladar para una buena historia. Vale, creo que tengo que ir para acá. Pero quiero ir a... No, después. Después, va. No. En estos juegos de mundo abierto yo creo que... Me cuesta bastante enfocarme en la historia. Porque hay tanto que explorar... Que sinceramente uno quiere explorar todo el mapa. Pero si vamos a jugar a esta serie. Si ustedes le dan me gusta a este video y... Y deciden que esta es la serie que quieres que terminemos. Eh... Me va... Me voy a tener que enfocar en la historia principal. Pero igual voy a explorar... Pero... Un buen balance voy a hacer. Un buen balance. El destino de Fénix era ya evidente. Por ahora solo me has mostrado a un mortal que libra su primer combate. Mientras Tifón no deja de ganar terreno. No juegues conmigo, Prometeo. Ese mortal será nuestra salvación. Si fracasa y Tifón nos derrota. Zeus, rey de dioses. El caos imperará en el mundo. Un templo de Apolo. Si hubiese un oráculo o un vidente podría romper esta maldición. ¿Esta maldición? ¿Un grifo? Pero si no existen. ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Yo te salvo! Ok. ¡Ya voy! Pero que guapetona el digote, Dios mío. Debo encontrar la forma de llegar a la brecha. ¿Qué brecha? ¡Ah! Tengo una especie de binoculares también. Vista de lince. Revelación. ¿Cómo revelo? ¿Cómo revelo? ¿Cómo revelo? Revelación. Cámara de Tártaro. Revelada. Vale, tengo que llegar allá. ¿Y cómo demonios yo llego allá? ¡Ah! O sea, lo que acabamos de escalar es para como desbloquear toda la visión del lugar en el que estamos. De la isla. ¿Tengo que lanzarme? ¿Tengo que lanzarme desde ahí abajo? Ok. Pero antes de seguir, quería recordarles que este juego está en la Epic Store. Como nosotros somos Epic Partner, quiere decir que tú, cada vez que vayas a la Epic Store, ya sea en Fortnite, ya sea en Rocket League, si ocupas el código JUEGAGERMAN, me ayudaría un montón. Te voy a dejar el link de Immortal Phoenix Rising en la descripción para que lo bajes por tu cuenta. Porque aparte es un juego de mundo abierto, así que yo voy a seguir cierta parte de la historia. Pero si tú lo quieres jugar por tu cuenta y explorar absolutamente cada rincón que yo no voy a explorar, ahí está el juego. Lo puedes descargar por tu cuenta y me cuentas, me cuentas que hay por allá, que hay por allá y que hay por allá. Así que si te voy a dejar el Immortal Phoenix Rising en la descripción, nada, hazle click. Juegate el juegazo, que está, al menos hasta ahora yo lo encuentro que está epicardo. Así que nada, el link en la descripción entra ahora ya y nos vamos a lanzar ahora al estanque, creo. Creo que sí, ¿no? 1, 2, 3, 14. Y nos vamos a lanzar ahora al final. El Frenix sentía la espada de Guiron en todo momento y su peso era un recordatorio constante de su misión. Así que le diste tu espada, Aquiles. Tengo curiosidad, ¿por qué crees que deberías haber recibido la espada de Aquiles? Ah, pues, como ofrenda, un pequeño detalle de alguien, no sé, de alguien que una vez te miró a los ojos y te dijo que eras especial Nada más, está celoso el Zeus Yo dejé una rosa sobre su peto, se me ha metido algo en el ojo, sigue Vale, creo que, creo que me está gustando este juego, me está gustando que hay mucho que descubrir Me está gustando, de hecho, acabo de ver el mapa y me acabo de dar cuenta que todo este lado hemos estado explorando esta zonita Pero queda todo este mapa, y queda más todavía hacia arriba, mira, queda todo eso, es gigante el juego Por ahí me dijeron ¿Qué nos ha hecho esto? Prometeo, deja el festival de conmiseración entre mortales y pasa a la acción Vale Esto ya me gusta más Oh, 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 gente, 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 gente ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Click! Vale, vale, vale Suavecito Bloquear con la Q, ¿puedo bloquear? A ver, a ver Aja, te bloqueo Bloqueo, bitch Bloqueo, bitch Bloqueo, bitch Facilito Tranquilé C para sumergirse Oh Como si deseara transformarse en algo superior Ok No tengo idea cuánto terminaría completar el juego completo, o sea, no sé si la historia principal y obviamente las misiones secundarias yo creo que van a ser gigantes, pero... ah, llegamos Hola Pero no sé cuánto tome ¿Puedes oírme? Voy a entrar Encontré tu hacha Fénix se acercó al hacha sintiendo su llamada Parece el hacha de Atalanta Parece el hacha de Atalanta Pero tiene que ser una réplica Aunque, bueno Pero antes de que Fénix llegara hasta el hacha, una terrible fuerza la arrastró hacia el pozo ¿Quién llama a mi puerta? carryle Nadie Soy yo Así como respondo yo Entrat en mis aposentos Dijo el cíclope al marinero Este tipo soy yo Cada vez que juego un juego Tiene esto ahí Nadie Pablo mezcló e idiota Se acabó lo que se daba, Félix A nivel narrativo Has estado pasable Si te soy sincero, algunos momentos serán un rollo Pero me has enganchado Con ese final Ahora vamos a ajustar cuentas Es hora de que me ayudes a luchar contra Tifón ¿Es broma? ¿Cómo esas bromitas que hacía antes yo? Muy al contrario ¿Cómo esas bromitas que hacía antes yo, no? Que empezaba el video y decía ¡Jojola! Y luego, que estaba heartbreak Y terminaba el video y decía ¿Era broma? ¿Era como la broma que hacía yo antes? Creo que sí Entrando al pasaje en el abismo ¿Qué demonios es esto? Está bien cool Miren el ambiente de bosta, cabrón ¿En qué extraño lugar se encontraba? En el tártaro No, gracias por el tutorial Pero ya Que sé cómo saltar Al abismo infame Donde encerré a Tifón Al escapar Debió de abrir brechas En las cámaras del inframundo Tú lo sabes Yo lo sé Dilo ya Fénix estaba en el Claro Pero no tienes curiosidad No Continúa Vale, vale, vale No sé en qué lugar exactamente estamos Pero yo veo palancas Y las aprieto todo Oh No, no, no Au What? Au, ok, ok, ok Espérate, espérate A ver, espérate, espérate Yo estoy apretando palancas No sé para dónde van las palancas Pero yo las aprieto todas Si se activa, yo las aprieto Ese es mi lema en este juego Ah, si veo una palanca La activo A ver, ¿puedo ir para allá? Ok, voy a ir para allá primero Me imagino que tengo que avanzar hacia allá Pero acá hay un cofre Y otra palanca Y yo las quiero activar Toyda, Toyda ¿Qué es esto? Poción de salud Poción de resistencia Vale Punsa uno para una poción de salud Y usa dos para poción de resistencia Vale Me imagino que más adelante Cuando me quiten vida Me van a servir Pero por ahora estoy bien No te vayas, no te vayas Uy, 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 uy Ups Ups Perdón No era mi intención Reventarme contra el piso Upsi dopsi Vale, está todo bien Está todo bien, está todo bien Tranquilito Tranquilito, tengo tiempo hasta de tomar agua Tranquilito Con paciencia, llegamos No hay problema, ¿qué es esto? Como si alguien se las hubiera arrancado Parecen hechas por mortales ¿Cómo funcionarán? Si es que funcionan Ok A las rotas ¿Cómo que rotas? What? Se parece a mí, la misma cara de imbécil Doble salto para saltar Doble salto Va, ahhh Ok 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 Vale La cara Mayúscula para ataque con hacha Ah, vale O sea, el hacha la activo cuando corro Y si no corro Se activa la espada Vale, vale, vale Tengo que correr Y activar el hacha Vale Indicador de aturdimiento Llenar el aturdimiento del enemigo con ataque de hacha O bloqueándolos Los enemigos aturdidos Que harán incapacitados Vale, 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 vale De a poquitito O sea, todavía estamos en el tutorial Estamos recién descubriendo el potencial de este juego Eh, ¿qué hago? Eh, ¿qué hago? ¿Ahora? ¿Me está? Recuperado y escondido por Tifón Se acabó Hasta nunca, Fénix Solo yo puedo lanzar esos rayos ¿De verdad? No, aquí no pasó nada Olvídalo, olvídalo Aquí no ha pasado nada Aquí no pasó nada Germán no cayó en un En el nivel más fácil del juego En el tutorial del juego No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo me vas a decir eso? Germán Gamer Profesional, ah Ganador del Gamer del año Nickelodeon 2018, ah Ah, más respeto, ok Más respeto Estás frente al ganador De Nickelodeon Gamer del año Increíble Una ráfaga de energía atravesó a Fénix Era más de lo que podía soportar ¿Qué? ¿Me está ocurriendo? Adiós, mortal Y entonces, de repente Se detuvo No Las alas inhabilitaron el poder de los rayos Estaban diseñadas para resistir Bayo de Zeus No debería ser posible Pues no fue Pero es solo el principio Bloqueo Vale Me está encantando hasta ahora el juego Está Me gusta que vamos adquiriendo nuevas habilidades Tras haberse sumergido en el abismo del tártaro Y vivir para contarlo Fénix Emergió triunfante Por ahora Me encanta que hablas solo también Yo estoy hablando con ustedes Literalmente estoy solo Somos como dos gotas de agua Muchas noches Ah Fénix narraba historias de un genio Va, tengo que ir para allá Un inventor llamado Dédalo Y sus alas extraordinarias ¿Puedo escalar así? ¿Puedo lanzarme? Eso, eso, eso No, no creo que llegue Se me va a acabar la energía A ver, déjenme Ah, pero nadar también me gasta energía ¿Me voy a ahogar? A ver, espérate ¿Me voy a ahogar? Creo que Creo que me voy a ahogar ¿Me ahogué? Ok, nota mental La energía no es infinita Y perdí uno de vida más encima Ahí me recuperé No hay problema, no hay problema Estoy recién aprendiendo Voy a cometer errores de principiante Errores de noob Porque efectivamente Soy un noob en este juego Pero no preocupar No preocupar Eventualmente Todo va a venir aquí Todo va a llegar acá ¿Ok? Vale, ¿saben qué me está gustando? Que podemos mejorar habilidades Mientras avanzamos en el juego O sea, no sé si se fijaron Pero las alas que tengo yo Se llaman alas rotas Quiere decir que en algún momento Vamos a adquirir Mejores alas Alas más Leveleadas Y eso me Me motiva A mí me gustan los juegos así En los que vas progresando de a poco Y te haces cada vez más poderoso A ver, creo que estoy en No, estoy en el camino correcto Déjenme Darme una vueltita por acá Y aparte de que es un mundo abierto Me tiene así como Curioso Estoy siguiendo la historia Estoy siguiendo donde tengo que ir Pero puedo perfectamente irme para allá O sea, no es como que tenga que ir para allá Para seguir la historia Sí, pero Pero tengo curiosidad De ver que hay para allá Pero más adelante Más adelante Por ahora ¡Ay! Atravieso el puerto de otro Aguanta Salva desconocido Que buscaba ayuda ¿Para allá? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Es un cerdo? ¿Es un cerdo Neutro o me quiere matar? No, me quiere matar Me quiere matar Suavecito Suavecito Ok, me quito vida Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Verdad que puedo bloquear? Se me olvida que puedo bloquear Tengo que recortar Vale, vale, vale Ahora tengo que seguir subiendo Sigamos con la historia Está todo dominado Está todo dominado Este tipo que se cree Spider-Man más encima Está todo bien Está todo bien Me imagino que más adelante También vamos a mejorar La barra de energía ¿No? Porque ahora Como es un mundo abierto Me imagino que Que podemos escalar Hacia literalmente Donde queramos Pero hay sectores Donde va a ser demasiado alto Para escalar Al menos con esta energía Así que quizá Hay que liberar eso también ¿Una gorgona? Son reales ¿Qué es eso que brilla? ¿Cómo era? Las exquisitas nalgas ¿Cómo era el hijo que dijo Zeus? Mis ¿Cómo era? Se me fue Ok, agacharse Agacharte o escóndete Derás del arbusto Para reducir tu visibilidad Si lo haces Con cuidado Podrás evitar luchas O lanzar ataques furtivos Mírale A ver, a ver, a ver A ver Está bien, maldito ninja Nadie me ve Dale Ok Suave Suavecito Suave Suazón Yo cada vez que me pongo ropa También me pongo ropa Así Con mi mech Te juega Germán Basta Aquí estoy Enfrentaos con alguien Que vaya armado La fuerza de Heracles Permite al brain mover objetos pesados O sea, voy a tener un peso instinto en función de su composición Se supone que hay que pronunciarlo así Vale, puedo levantar cosas Como si yo pudiera morir Ay, 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 ay Está muerto Está pesado este Vale, suavecito Con calma Con paciencia Dejame darle un hachazo Hachazo para ustedes Hachazo para usted, señor Hachazo para usted Atazo Hachazo para vos Vale ¿Qué me sigue? Vale Una Tengo unos cristales ahí Pero no sé para qué me sirven Pero más adelante seguro lo vamos a saber Siga al hombre a la fuga Hasta la isla tortuga Tortuga ¿Qué es esto? ¿Es pirata del caribe? ¿O qué está pasando acá? ¿Así se llamaba la isla, no? ¿Isla tortuga? ¿Es pirata del caribe? ¿O me estoy confundiendo? Tortuga creo que se llamaba, ¿no? Vamos a tortuga Oportunidad de oro Vale, me dieron un tutorial Que yo tenía que agarrar objetos Con el botón de al medio Eh ¿Puedo curarme? Porque estoy... Ahí está, ahí está Eh, no lo he probado Pero me imagino que me va a servir ahora Tengo que encontrar una roca Si este tipo se dignase A subir más rápido ¿Cómo era? Con el tutorial decía que era Ahí está Ok O sea, los brazaletes me ayudan a levantar cosas Vale Me gusta Me gusta Ya, pero ¿dónde tengo que...? Dice el juego que tengo que estar acá Dice que estoy a 47 metros Pero dice que estoy literalmente acá Quizás por abajo Quizás hay otra entrada, ¿no? De haber otra entrada Vale, llegué ¡Haló! ¡Estoy llegando! ¿Cómo puedo entrar? Pero con una roca ¿Le tiene una roca? ¿O no? Tiene una roca y abre la puerta Ok, de nuevo No, en serio Ahora sí ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! Ok, ¿cómo he morido dentro? ¿Qué tengo que hacer? ¡Tortuga! ¡Háblame! ¡Tortuga! Dame una señal Para abrir tu... ¿Entrepierna? Estamos entrando a la... ¿Entrepierna de la tor... Ah, ok Ok Ok, ¿qué hago? Me lo llevo para allá ¿A qué? ¡Nope! Algo tengo que hacer es con esto Claramente Ponerlo acá Ok, ok Necesito otro ahora Oh, ya se abrió Claro, porque hay otro cuadro acá Necesito otro ¡Oh, se abrió! ¡Se abrió! A ver, espérate, espérate Vi, ahí hay otro Pero yo me paré y se abrió Claro, necesito el cuadro Vale, vale, vale Vale, suavecito Y avanzando rápidamente Sin ningún problema ¿Cómo avanzamos, señores? Si ha caído a esa cámara ¡Te salvaré! ¡Lo prometo! ¡Haló! ¡Permicillo! La salud determina la cantidad de daño Que puedes recibir Antes de sufrir una derrota Vale Parece que estas son las cámaras Donde encuentro cosas Para seguirle veniando ¿No? En vez de acercarse al templo de Apolo Para hablar con el oráculo Fénix sale corriendo Tras un desconocido Pss Fénix Que era muy buena persona Se propuso ayudar Al misterioso desconocido En amor de persona Pero sin olvidarse De que estaba cada vez más cerca Del templo de Apolo ¡Oh! 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 Anda, qué gran idea Aprovechar la narración Para eliminar mis errores Zeus, que era muy buena persona Convirtió en mosca A su primera esposa Y después se la robió ¿Cómo? ¿Le hiciste eso a Metis? Creía que estaba en Babilonia Visitando a su hermana ¡Uy! ¿Qué onda la narración? Zeus se... ¿Qué dijo? ¿Mato a su hermana? ¿The fuck? Zeus es el bueno o el mal En esta historia Aún no estoy entendiendo Esa parte del juego Ah, ok Vale, hasta ahora el juego me están What? Pero sigo rompiendo todo por... Ok, 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 ok Con cuidado, con cuidado Con pasión, vale Con cuidado, con cuidado Con cuidado Con cuidado, dije Ahora sí, con cuidado Suavecito Ahora sí, con cuidado Mira, con el otro botón Suavecito, dije Suavecito Ahí está Ok, ok, ok Luego lo pongo No lo lanzo Ahí está Ahí sí Ahora sí Estoy progresando Dos de mini High five Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo dos cuadritos acá Vale Y acá Vale Y los pongo allá Mantén pulsado para lanzamiento cargado Vale Por allá Vale Vale Los puzzles no están tan complicados por ahora Están Están, ¿cómo se llama? Están tutoriales todavía Está tranquilito Recoge un arco Me acabo de dar cuenta que mi misión ahora es recoger un arco Vale Tengo un hacha Tengo Tengo un hacha Tengo una espada Y más encima la voy a tener un arco Me está gustando el juego Está, está, está bien bueno Hasta mira con la misma cara de imbécil que yo Somos iguales, mira Yo también miro así Y yo también celebro así cuando encuentro un arco Me doy una vuelta así de carnero El poder requiere algo más que un buen juego de piernas, criatura Podrás controlarlo ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Da la cara! What? Ah, ya vale Tengo que practicar me imagino Lanzar la flechita What? ¿Cómo? como mantel pulsado para apuntar gracias por el tutorial 10 minutos después vale 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 botoncito por acá vale tengo que hacer algo antes de avanzar me imagino que pegarle a eso no a ese vale hay otro por allá dos de los objetivos parecían fáciles de alcanzar pero el tercero necesitaría de un maestro arquero ve despidiéndote los críos de ahora juegan a las conchas saltan piedras miran a la pared son hiperactivos pero pero ahora espérate el 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 le pegue ahí le pegue ahí el siguiente que está está por allá está atrás de una pared no la no le puedo pegar a eso a ver espérate mantén pulsado pulsa la e para una flecha apolo no 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 unya ya está listo es que la Llega hasta el templo polo y se saca recién, o sea, es gigante este juego ¿Aló? ¿Aló? Tengo alas ahora, es el más poderoso que recién ¿Me puedo escoger? ¿Me puedo esconder acá? Soy en estatua, soy en estatua, NOPE, NOPE OK, OK, suavecito, me preocupa el tipo de ella nomás Suavecito, con paciencia, y matamos al guatón Vale, suavecito, eh Apuro click, apuro Qué casualísimo Fénix Bonitos brazaletes Gracias, estaba de camino al templo de Apolo para ver al oráculo El tipo se parece al Eney Yo también Se parece al Eney, ¿no? Soy el único que piensa que te parece al Eney Soy el único que piensa que te parece al Eney Deberíamos ir jun... Eh, ¿Dónde te has metido? Ah, OK Mis brazales Menudo ladronzuelo El Eney me acaba de robar El Eney me acaba de robar ¿Por qué el Eney me robó? Y no me di ni cuenta ¿Qué pasó? ¿Viste? Este tipo es un igual de imbécil que yo Sé cómo te sientes Uno hace todo lo que puede por ellos Y luego te traicionan Flechas de fuego Dispara flechas a través de una fuente de fuego Para prenderlas Las flechas incendiarias Se pueden usar, eh, a su vez Para encender... Ahhhh Vale, ¿cómo le hago? ¿Se despliegue? ¿Quién diseñó esa entrada? ¿Una acróbata? ¿Una prestidificitadora? No lo sé No lo sé ¿No son prodigiosos los mortales? A ver, espérate ¿Puedo usar la flecha? La pre... Ah, OK, OK, OK Déjenme... La prendo Y luego... Prendo esto, ¿no? ¡EJA! Y ya, ¿no? Esto no lo puedo mover O sea, debería poder moverlo Pero no... Está apagado, creo Creo que hay que prenderlo A ver, a ver Creo que hay que ocupar... A ver, déjenme ver Si puedo lanzar otra flecha Y prender... ¿Otra cosa? ¿Por aquí? No, 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 no Ah, OK ¿Aló? Permisito El arte más misterios Que granos de arena Hay esparcidos por el suelo Pensé que iba a decir Que pregunta deseos a mí Que te den Oh, sabio oráculo ¿Cómo puedo revertir la maldición Y devolver la vida a todos? Vaya... Menuda... Menuda preguntita te has hecho No lo sé Es un misterio Bueno... Tenías un trabajo Responder preguntas Ah... Otro misterio Si... Por eso he venido a verte a ti Al oráculo Ya... Ah, claro Pues verás, te cuento Solo soy un sacerdote El oráculo fue petrificado Pero el humo aquí Es hipnótico No te parece curioso Que la arena y el trigo tengan granos Y además sean... Dorados Ok Y hablando de dorado ¿No has visto a un tipo con el pelo así? Voy a irme ¿Qué te hace gracia? Que has usado dos veces ir Pero aún estás aquí Han convertido a mi hermano en piedra y no puedo salvarlo Ayudo a una persona y me roba Y lo único que haces tú es reírte Están en todo caso ¡Vaya! ¡Has acertado todo! A ver si eres un oráculo Ok ¿Qué? Oh, oh, cuando salgas Tráeme algo de comer Tengo... ¡Hambre! El padre El padre que esperas no es tu semejante En la cima En la cima Manantía vencerás Al instante El monstruo El monstruo renquea Abunda en defectos del linaje divino Una Dalit sin tacha los hará suyos Después de robárselos al cuidadino Con la ayuda en la ofensa Del heraldo alado Más pronto que tarde La piedra interna estornará Perla en el mar La forja se enciende Plumas de ingenio Criatura que entiende Primer vástago de Tetis Que al padre destrona A Dalit en la cima Llegó ya tu hora Hola Menuda profecía ¿Tú crees? Bueno, pues... Espero que no se te suban los humos No hagas como yo ¡Eh, tú! ¡Ladrón! Quédate los brazaletes Los necesitarás a donde vamos Sígueme No Escucha, siento haberte los robado antes Es que no puedo evitarlo Tengo un problema Suban este pantallazo de ese tipo A Instagram Y taguen a Leney por favor ¡Es igual! Creía que no eras nadie Y no me gustaba tu cara Pero pelillos a la mar Hay que irse ¿A mi cara qué? Leney también todos los días Me mira y me dice No me gusta tu cara Podría ser mejor No tenemos mucho tiempo Estará aquí enseguida ¿Quién? Tengo justo lo que necesitas Para llegar a tierra firme ¿Dónde estarán las alas? ¿Estas? ¿Quién es el ladrón ahora? Y no me seas petulante Que aún no sirven para volar Tienes que encontrar la otra pieza ¡Le dije! ¿Cómo que volar? Tienes que reparar las alas Céntrate Primero Debes encontrar el ánfora robada a Eolo ¿Está ahí dentro? Empezaré los preparativos Reúnete conmigo en lo alto del observatorio con el ánfora No... No lo entiendo Estás en grave peligro Déjame que te ayude Ah, vale Pero... Sobre lo que dijiste antes Y... Te has marchado Muy bien Pues... Tendré que ingeniármelas Para atravesar la barrera Vale, 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 vale Espérate Acá hay una... Hay algo bloqueado Imagino que tengo que regresar después por esto Y hay una piedra La cual no puedo mover Ah, sí la puedo mover ahora Ahí está, ok No había que regresar Había que hacerlo literalmente ahora Ok Pero recién no podía A eso me refiero Vale, lo activé Dice... Recupera la ánfora Ánfora de Eolo En la cámara de Tártaro Consigue la pieza De las alas completando La constelación del observatorio No he entendido carajo Tengo que lanzar Oh, me lancé Oh, ok No fui de intención de lanzarme Ok, me lancé Funcionó Hasta ahí llega mi conocimiento Ah, aquí vamos a recuperar las alas rotas Vamos a reparar las alas rotas, ¿no? Y aquí qué? Como pongo una roca O pongo... Ah, este necesita dos Vale, no entendí que hice ahí Pero hice algo bueno Creo que algunos símbolos Maldición Algunos símbolos necesitan dos rocas Y algunos símbolos necesitan una Pero hay que... Hay que ver bien Y ahora... Ya sabemos dónde va a parar el cargamento Ah, recién no podía empujar la roca Porque no tenía el brazalete O sea, vieron que cuando yo empujo se activa el brazalete Por eso no podía empujar No es que el tipo sea poderoso Sino que... El brazalete le ayuda Y ahora... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, me la juego Me la jugué ¿Qué hago? ¿The fuck? ¿Perdí? Bro, bro A ver, claramente no me puedo lanzar ¿Estoy perdiendo de algo? No, por acá ya avancé Es que... Ah, no, le queda un peso Le falta un peso Ah, ya entendí, ya entendí Esta entendí Esta... Seguro hay que ponerla acá Y es... No, no, no A ver, a ver, espérate, espérate Esta está bien acá No, ahí está Esta es pesada Y esta es la liviana Y esta va acá Porque es más liviana Y ahí se llena el cuadrito Ahí está Ahí estaba la cosa Ahora sí estoy entendiendo O sea, no cada caja Suscríbete Dale like al video Gracias No cada caja sirve para cualquier símbolo Eh, hay que poner atención a los símbolos Vale, vale, vale Vamos progresando Eso es lo que vale Ay, 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 ay Control para fijar objetivo, vale Suavecito Suavecito Cambiar de objetivo Ponle la ruedita Vale, vale, vale Ay, 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 ay ¿Cómo se acaba el hacha? Ay, 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 ahí está Vale, vale ¿Cómo? Hacía... Ay, 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 con el alt Hacía un... Ah, está, 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 está Allí necesito aprender a esquivar también Está todo dominado Está todo dominado Está todo dominado Dale Curar Salud llena Vale No, pero ¿por qué están tan lejos? ¿Pero cómo llego allá? Así llego allá Así llegaba Vale, yo solamente quiero reparar mis alas Y me imagino que voy a poder volar Más lejos Ah Muévete, ¿no? ¿Cómo se mueve esta cosa? Ah, así, así, así Ya, ya, ya No, pero si lo A ver No lo podía lanzar Tenía que dejarlo ahí Y ahora me puedo subir Progresando, ¿viste? Ningún puzzle es tan complicado Con paciencia Me imagino que después se van a complicar más Podría ir para allá A recoger ese cobre Pero meh Meh, meh, meh Está todo bien Oh, oh, oh Ups Ups Eso no pasó Olvidarlo Maldita La tercera es la vencida, ¿ok? La tercera es la vencida Ahí está Ahí sí Había que no soltar el click Ya, ya, ya Ya, está todo bien Está todo bien Tranquilito Suavecito Ay, ¿dónde voy ahora? ¿A dónde voy? Venga para acá Venga con papi Venga con papi Venga para acá Que se quiere una plataforma chiquitita Que se mueve bien lento Chiquitita Aquí está la plataforma bonita Aquí es la plataforma más bonita De este planeta Qué bonito Dios mío Señor Ya se mueve muy lento No apure la cosa Apure la cosa, por favor Ahí está Vamos, vamos, vamos Que quiero mis salas rotas reparadas Por favor A ver, ¿acá hay algo? Vale Tenemos una piedra ¿Y la meto allá? ¿Cómo le hago? Eh Ok No tengo idea Cómo mover eso Pero tenemos otra cosa por acá Otra piedra Vale La pongo ahí Me imagino Vale, vale, vale Progresando Mover Mover como mis nalgas regias La voy a mover Como muevo mis nalgas regias Al ritmo de la canción Nueva de Justin Bieber No la voy a cantar más Porque me llega un copirra Vale El problema es cómo mover Esta piedra que está acá Así tengo que empujarla O sea, la tengo que atraer Me imagino, ¿no? O sea, me tengo que dar la vuelta Creo Y luego la empujo hacia acá Así creo que O sea, lo estoy haciendo No sé si es así exactamente Pero Está funcionando Eso es lo que importa, ¿no? Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Y se me ha costado la energía Pum Me recupero Venga para acá Venga chiquitito Para acá Está listo Que lindo Que bonito Avanzamos Señor Que velocidad Que genialidad De este Fenix Mira como si no Como si no me importara Todo este parkour Ah Suavecito Esta es la cara del tipo Del, del, ¿cómo se llama? El guasón, ¿no? ¿Tatón? El tipo ese Yo también voy a poner mi cara En mis puertas Ah Cuando tú entres a mi casa Va a estar mi cara ahí ¿Ok? Así se hace No dejaba de pensar En su padre Y en su madre Estarían a salvo En Argos Se habrían convertido También en piedra No podía evitarlo Pero Y ahora sale un monstruo Un monstruo Es descomunal Pero Fénix Se echa a reír Ven conmigo Ven con papi Así que quieres bailar ¿Eh? Jejejeje Oh Jejeje Oh Es perfecto El monstruo adorable Era muy juguetón Justo lo que necesitaba Para aliviar su mente De preocupaciones ¿Qué fue? Era un regalo del Olimpo Que conservaría eternamente En lo más promocionado Tengo una mascota ahora ¿En serio tengo una mascota? Ataque imparable Los ataques Ah, no, no Brilla en el color rojo No se pueden parar Cuando procede El indicador A la presencia Ok Llegamos a un jefe final Bueno A un jefe A ver, a ver Me imagino que tengo que darle durísimo A puro piedrazo Yep Tengo que darle puro piedrazo Venga para acá Venga para acá Venga para acá Oh Vale Y ahora le puedo golpear Ahora le puedo golpear Tengo que aturcirlo primero Para bajarle la defensa Y luego Lo mato Debería darte miedo El tipo gigante Oh, soy un imbécil Me lo gané ¿Quién se pone a saltar Con una roca en las manos? Germán Germán Nalgas Regia Germán Nalgas Regia Germán Ese es quien Ese Patiendo piedras también Creo que ya queda poquito para Ahí está, ahí está Las alas rotas, ¿no? Las alas rotas Vengan conmigo Yo Cuando empezó el juego Yo dije Yo quiero mis alas reparadas Me Tenía el presentimiento De que así iba a ser Espera Cuando el ladrón Dijo que era El ánfora de Eolo Pensé que estaba Decorada con los vientos Del dios No que estarían dentro Algo tan pequeño No puede contener el viento Es imposible Ok Tengo la ánfora de Eolo Desapareció Vamos a seguir Solamente quiero recuperar Mis alas Reparar mis alas Reparando alas Reparando alas Ven a mí Ven a mí Déjame absorber Esa ala Por favor Levantela mano Levantela mano Con el poder De la ala Ah no, no era Era el rayo de Zeus Y mis alas Y mis alas Yo las quería reparar Yo quería reparar Mis alas Y mis alas Señor Y mis alas Era la siguiente misión Y justo llegamos a la hora Llegamos a la hora No podemos seguir jugando Consigue las piezas De las alas Completando la constelación Del observatorio Quizá No, a ver Alcanzamos 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 Pero quiero llegar Quiero llegar ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, es injusto No puedo Pero vamos Rápido, rápido Rápido Estaba a 150 metros Vamos No, no, no Es justo para los siguientes juegos Ah, quería seguir jugando Bueno, bueno Espero que te haya gustado Este video Recuerda que si tú quieres Que siga jugando a la serie Apoya este video Dale un me gusta Deja un comentario Compártelo en Facebook En Instagram Mándaselo a alguien En WhatsApp Suscríbete Etcétera, etcétera Ve el video Yo simplemente voy a saber Que tú quieres Que siga jugando a esta serie Así nada Recuerda que este juego Lo puedes encontrar En la Epic Store Te voy a dejar el link En la descripción Ocupa el código Que juega Germán Te le agradecería Un montón Así que nada Te mando un abrazo Te quiero mucho Bye bye